Tío, pero qué rápido, eres imposible de atrapar. Dime Bajara, ¿algún problema? Yo necesito hablar de la nueva orden de telas, es importante. Hablaremos más tarde. Pero, pero, debemos hablar urgentemente. Ahora no bajas. Tengo una reunión. Mejmet, me voy, ¿hay algo importante que hablar? ¿Qué pasa? ¿Estás enferma o algo así? La verdad, tienes muy mala cara. No, pero la verdad es que no me siento muy bien. Y quería saber cuándo aprobarás la orden de nuevas telas. Voy a hacer el pedido de acuerdo a eso, de lo contrario nos atrasaremos. Mi tío debería examinar eso y aprobarlo. El tío está con invitados importantes, ahora no pudo hacerlo. En fin, me voy, llámame si pasa algo, ¿de acuerdo? ¿Bajar? Sí.